¿Qué onda? ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper y extremadamente bien. Yo soy Orgui Romero y estás cordialmente invitado a que te suscribas y que actives la campanilla de las notificaciones para que ya no te pierdas ningún video. Hice como el cito. Ningún video. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Regresar al mundo de la parada con la ICIC. El día de hoy les traigo un haul de maquillaje porque me aloqué comprando maquillaje porque quiero empezar a crearles nuevos videos o alguna temática diferente, algo más chido, más yo, más nosotros. Quiero aclarar que este video de ninguna manera es para presumir o ser presunciosa, no, nada que ver. Es solamente para compartirles mis gustos, lo que me he estado comprando en las últimas dos, tres semanitas pues con el fin de explotar este mundo creativo del maquillaje y pues aprender en conjunto y subir videos porque pues me encanta subir videos. Vamos a empezar con este haul de maquillaje. Lo primero que estuve adquiriendo fueron estos espejillos que son de Jeffree Star Cosmetics. Sinceramente sé que hay mucha polémica acerca de Jeffree Star pero sus productos me gustan mucho entonces como que me aloqué un poquito comprando y adquirí estos dos. Este es como que hollow, la modita así hollow y este es como rose gold que me encantó mucho de hecho este fue el primero que adquirí y el primero de todas las cosas que adquirí. Una vez entrando pues obviamente Jeffree Cosmetics también tiene como que su aliancía ahí con Morphe y lo primero que vi dije que güey necesito unas brochitas así que compré estas son solamente para ojos. Así vienen alrededor de, si no mal recuerdo, como 12 brochitas. No las he abierto, no las he usado así que en el próximo video chance las podamos pues usar y poner en práctica. Cuando me pedí el espejito y las brochitas también me pedí este primer para foundation que también es de Morphe. Realmente me costó muy barato porque estaba en oferta entonces amigos esta cosa es la maravilla. Tengo varios primers pero hasta ahorita este es el que más me ha funcionado. Ya continuando con los primers está este de Fresh Glow Luminous Face Primer que viene en conjunto con su foundation. Es de la gama que sacaron así como que tropicalona de frutillas que igual ahorita les voy a mostrar una paleta que es de la misma gama y me gustó muchísimo. Tiene un toque glowy porque si está un poquito mate entonces me gustó el conjunto, me agrada y pues Too Faced es Too Faced. Después tenemos este labial de Becca que realmente me robó el corazón. Es un rojo pasión, por no decir otra palabra que me encantó con la vida. El empaquecito pues es el tradicional de Becca Doretto que me encanta y pues no tengo nada malo que decir de esta marca. No lo he usado pero... No, sí lo he usado. O no lo he usado. Creo que no lo he usado. Y pues este es el tono W. Harmson de Becca. Otro labial que también desde que lo vi dije güey, qué buen color fue este de Anastasia de Beverly Hills. Es en el tono Dusty Mauve o Dusty Mauve y... Mauve. Nada me detendía el Dusty. Es como un tono entre marrón y violeta, magentita. Me gustó lo que le decíamos. Este es un producto que es de Juvia's Place. Sinceramente nunca había tenido algo de esta marca pero mi beauty blogger favorita, maquillista de la vida Niki Tutorials dijo que esta es la mejor foundation que hay porque es ultra coverage. Entonces me la pedí y yo creo que la vamos a estar esperando en el próximo video. No la he puesto en mi rostrito pero no sé, es muy prometedora. Veamos qué tan buena es porque yo tengo una piel bien rara, bien rara. Es el tono 550 Martinique que según yo la tenía el tono porque estaba cerrada la tienda y la tuve que pedir en línea porque tenía muchas ganas de comprarla. Entonces esperemos que también la haya atinado al tono. Y ahora, por último, pero no menos importante yo creo que las cosas que más me atraparon ahorita que más me dijeron güey, cómprame, cómprame fueron las paletas de sombras para los ojos. Ok, esto sí me aloqué un poquito y todavía me faltan algunas por llegar pero pues yo ya quería hacer este video para ustedes, para mí y empezamos. En primer lugar tenemos esta de Too Faced que creo que ya la había mostrado en Instagram en unas historias por si no me siguen ahí síganme a Instagram porque ahí pongo mi vida entera. Es la paleta Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette está divina para empezar el empaque me encantó y es una colección no tan reciente pero le tenía ganas a esta paleta como siempre huele como a piña colada o sea, huele como a piña colada y tiene tonos muy básicos que están perfectos como para llevarte a la de viaje divino. La siguiente paleta es de Stila perdonen la pronunciación no sé cuál sea estos tonos se llevaron la noche amigos se llevaron la noche son solo seis tonos pero me gustó que solamente hay dos mates o sea el azul fue creo que lo que me capturó y el que me dijo wey creo que aquí no me puedo quedar como les iba diciendo Morphe se llevó mi corazón entero entonces la primer paleta de Morphe fue la 35H que tiene que tiene no o sea los colores de la vida es una paleta muy básica y sinceramente muy económica que no voy a mentirles ya lo utilicé una vez utilicé el outfit change amigos la pigmentación de Morphe es otro nivel hasta ahorita yo creo que Morphe ha sido de mis favoritas pero he visto mucho que lluvias también tiene como que mucho que darle al mundo así que vamos a probar de todo en este canal amigos este empaque habla por sí solo o sea yo sé yo sé nuevamente o sea les voy a repetir sé que hay mucha polémica con Jeffree Star en el mundo del internet en estos momentos pero esta paleta no me la podía perder ya la había visto en internet varias veces y de hecho estaba agotada en la página oficial y la encontré después de mil millones de años de haberla buscado los tonos son otro pelo o sea no no o sea no la no la quiero ni utilizar sino que me voy a disfrutar pero pues siento que le voy a dar el uso de la vida entonces Jeffree Star te robaste la noche bro y seguimos con Morphe porque esa página ya me tiene que dar un descuento un cuatrosinio porque le sigo comprando como loca esta es la paleta 39L Hit the Light es la paleta la paleta la más grande que tengo y vean o sea vean esto no se pase de lanza yo desde que vi la paleta además creo si no me equivoco estaba en descuento y dije güey o sea como decirle que no a esta cosa tan bien chocha tiene tonos muy básicos tiene la colaboración de cuatro make up artists que es lo que más me gustó y también tiene tonos como por ejemplo este amarillo que ya le traigo unas ganas hacerme un look muy sunset entonces amigos ya que se vengan las pedas que te acabé este encierro por favor y por último pero no estoy cerrando con broche de oro neta porque esta es la paleta que he querido desde hace demasiado 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 tiempo y estaba botada en la página oficial de murphy estaba botada en broken alta pero después de mil millones de años amigos se encontró la paleta de murphy by james charles que es como mi bebé preciado yo creo que es lo que más quiero de toda mi mini colección de maquillaje porque no considero que tenga la colección pero pues ahí la llevamos ahí la llevamos hoy amigos vean la paleta no 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 es que neta what the fuck se voló la verdad yo creo que voy a hacerme un look muy arcoiris porque tenía ganas de un look muy colorful y yo creo que ya ahorita que ya tengo las sombras perfectas ya voy a seguir mis tutoriales de los james charles y de los nikki tutorials para crear unos looks pero si perrones perrones y bueno amigos eso fue todo por el video del día de hoy una disculpa que ande yo en pijamada pero pues tenía muchas ganas de hacer el video ya no